Bienvenidos a canal El Lado B de las Cosas presenta Ahora van por Tenerife Bueno, antes que nada quisiera agradecer el apoyo de los miembros del canal que me permiten seguir subiendo con frecuencia me cuesta a veces mucho trabajo poder estar subiendo videos por problemas con mi computadora pero trato de hacer constante Bueno, si ya han visto mis videos anteriores y se han informado en otros medios hay una situación grave ocurriendo en Hawái Se habla de que han dejado crecer los terrenos, de cierto tipo de energía testimonios de que no ha llegado la ayuda suficiente y demás cosas Bueno, pues algo parecido está ocurriendo en España, particularmente en Tenerife Hay un incendio forestal bastante fuerte que se declaró esta semana Ya afecta 5.000 hectáreas Versiones oficiales Afirma que ya abarca 10 municipios del norte y sur de la isla Pues la comparación es indudable, es una isla Además es una zona turística con niveles muy altos en los precios de los terrenos El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dijo anoche que el fuego ha llegado a la zona alta de Guimar Por lo que ha tenido que proceder a la evacuación de las dehesas, los pelados, las coloradas El servicio meteorológico y el Instituto Astrofísico de Canarias Según estas versiones son 3.000 personas evacuadas Y bueno, ellos están hablando de que ya van a meter 17 medios aéreos para tratar de sofocar el incendio Supuestamente están en una reunión muy importante Arafo, una de las zonas más afectadas Están recibiendo supuestamente toda clase de ayuda para detener este incendio forestal El gobierno de Canarias también afirma que está desalojando el barranco Tosca de Ana María El límite inferior de las calles de Juaches, El Cantillo, Cuesta Perrera, Fuente Gonzalo, Tosca Barrios Bueno, son diferentes lugares La versión oficial afirma que no encontraron indicios de que esto pudiera ser provocado En realidad, hablando de Hawái Ellos están diciendo que todo se debe a los fuertes vientos Que se debe pues a la orografía que impide con los barrancos y demás Que se pueda llevar la ayuda de forma terrestre, de forma rápida y efectiva Y están hablando de que el cambio climático, las altas temperaturas, el calentamiento global Es uno de los factores principales de lo que está ocurriendo allá en Tenerife Sin embargo, y bueno, diciendo unas versiones un poco diferentes a lo que nos están contando Las versiones oficiales, pues se han... Pues se está hablando mucho de la inconformidad de varios bomberos Que están en zonas cercanas porque no los están activando, no los están convocando Ellos dicen que pueden moverse para ayudar a detener estos incendios Pero aseguran que las autoridades no los están moviendo Los mantienen detenidos y no les permiten acercarse para detener este incendio O sea que básicamente los bomberos que están en zonas cercanas afirman que Al parecer están dejando que este incendio crezca Indudablemente las comparaciones con la situación de Hawái Empiezan a surgir, sobre todo las sospechas Es que España es uno de los países que ha avisado Que va a implementar la situación de las ciudades de 15 minutos Son varias ciudades las que aparecen en este listado como Barcelona Pero también está mencionada Tenerife Entonces parece que las ciudades de 15 minutos están sufriendo Sobre todo zonas turísticas Porque eso incrementa el valor de los terrenos ¿Podrían arriesgarse a sufrir un receteo? Da mucho que pensar Déjenme su opinión Este canal les presenta historias alternativas No olviden suscribirse Ayudarme a compartir